Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper requete bien. Yo estoy muy contenta porque lo que os traigo hoy es un haul de la mano de mis amiguísimos ya, chicos de Artesanía Basma, que es una web que tienen todo cosmética árabe, tienen cositas súper diferentes. Ya sabéis que esta web me encanta, yo la conocí pidiendo a ella porque es que me encanta. Y ellos, bueno, desde que supieron que yo subía cositas porque yo las compraba tal, se pusieron en contacto conmigo y desde entonces, pues cada cierto tiempo me envían unas cositas que además elijo yo y ellos me dan libertad para elegir lo que yo quiera. Y ya os digo, que eternamente agradecida porque es que me cuidan muchísimo, me miman mucho y me mandan muchas cositas muy guay, muy guay que yo os puedo enseñar, reseñar y todo y todo. Mirad, se trata de unos inciensos porque es verdad que a mí me encantan los inciensos y ya no tenía y a mí ya en esta época me encanta y digo que es mejor que probar los suyos, que es que son de estos que son naturales, concretamente uno me ha encantado. También os tengo que hablar de una coloración de hena que me la he puesto esta mañana, os acabo de grabar, os lo subiré aparte, os acabo de grabar así con el móvil un poquito el antes, el después, un poquito la reseña, unos aceites y unos jabones, ¿vale? Mirad, vamos a empezar un poquito por los inciensos, que no es así nada de comética, pero si sois como yo que os relaja muchísimo el aroma de incienso, bueno, es que ya he puesto uno de cada, ¿vale? Ah, y también me echaron el soporte, ¿vale? De las varitas que lo tengo en el salón y yo ya he puesto una de cada para contaros. Mirad, me pedí esta de aquí que es de Ruda Sándalo, a ver si lo veo en español, Ruda Sándalo. Este huele como, no sé, a herboristería, este huele muy bien, lo mismo que el de Palo Santo. El de Palo Santo me encanta, ¿eh? De mis favoritos. Esto relaja muchísimo, del olor a incienso o te encanta o lo odias, yo soy de las que le encanta. Me gusta ya cuando tengo el fin de semana ya en la casa recogida, limpita, tal, me pongo mi incienso y yo me transporto ya a otro mundo. Me encanta y además tiene eso como propiedad de relajante, me encanta. Pero para mí esta ha sido la novedad, que es el incienso de Romero, 100% natural, ¿vale? Este es el que pone 100% natural. Es verdad que no trae tantas varillas como los otros, me parece a mí, pero es que me encanta, sigue siendo económico y mirad que viene todo el Romero en el palito, vamos. Es que está aquí el Romero totalmente. Y es que me encanta porque huele eso como a Romero, pero mezclado como con esencia, no sé. Este ha sido como mi favorito, me encanta. Además, súper gruesecita la propia varita, tarda bastante en quemarse del todo, dura mucho. Vamos, dura mucho, relativamente, comparándolos con los otros, ¿vale? Sobre todo. Y además, como dices, que el Romero además tiene propiedades así tipo energética, ¿no? El Romero hace que se vaya lo malo, que entre lo bueno, pues, oye, oye, a mí me encanta. Este ha sido mi favorito, ¿eh? Huele entre el Romero y el incienso de toda la vida, así como es muy relajante. Me ha gustado mucho, mucho. Más cositas, mirad. Voy a lo del pelo porque lo acabo de utilizar esta mañana. Me ha uniformado muchísimo el color. No está alisado con plancha. Esto solamente es el pelo limpio y con el secador. Con el secador sí me he dado. Pero ni plancha ni nada. Ya sabéis que la plancha siempre al dejar el pelo muy, muy liso, como que potencia el brillo. Este es el brillo natural que me ha dado este producto. Me ha gustado mucho. Para el brillo. Para el brillo, la unificación del color. También me lo ha dejado como muy hidratado. Estupendo. Pero es verdad que para las canas, pues, no. Yo no sé si ahí se aprecia. A ver, la ha dejado como borrachilla. Como borrachilla. Pero no la cubre del todo. Pero bueno, si tenéis en casa, no sé, adolescentes que todavía no tienen canas, aprovechad. Si me estáis viendo alguna persona que todavía no tiene canas, aprovechad. Pero bueno, de estos que son jovencitas todavía no tienen canas ni nada para ponerse algo muy... Pues son muy agresivos. Pero les quieren dar como un baño del color al pelo, algo natural. Pues mirad, esto es una coloración a la jena. No es jena 100%. Es como una especie de tinte que lleva jena. Y también lleva todos estos ingredientes tan buenos. Aloe vera, aceite de jojoba. Bueno, estupendo. Y aquí de hecho te lo pone, ¿eh? Que esto no es que te engañe ni nada. Esto pone que te dura de 5 a 7 lavados. Es algo semipermanente. Y aquí sí es verdad que te dice que te cubre las canas. A mí no me la ha cubierto, ¿eh? Pero sí que deja, ya os digo, muchísimo brillo. Ha sido más como tratamiento de brillo y un toquecito del castaño. Como que le ha dado fuerza de nuevo al castaño. Que es el tono que yo me cogí, ¿vale? Por cierto. Y esto no trae ni leche reveladora, ni el agua oxigenada, ni nada. Esto de este bote. Que ya está vacío, por supuesto. Ya está vacío. De este bote a la cabeza. Con su pivotito. Tú le quitas esto. Trae su gorrito, su guante, su modo de uso. Y nada. Yo me lo he puesto con el pelo seco. Después me lo he enjuagado. Me he puesto un poquito de champú. Es verdad que me he puesto un pelincillo de champú. Pero muy poco, muy poco. Lo justo es para, bueno, para retirar bien el exceso de grasita y eso que tenía en el cuero cabelludo. Para aclarar esto bien y ya está. Y es súper fácil de utilizar. Y vamos, ni pica, ni nada, ni nada. Te deja el pelo súper brillante. Es lo que más me ha gustado, ¿vale? Ahora, si tenéis canas, pues no. Prontito subo la demo. Bueno, ahora os vengo a hablar de unos jabones un tanto especiales. Y es que tengo por aquí, si en este tupper del Mercadona me parece que es, pues este mismo. Porque esto es una pedazo de pastilla de jabón. Cada vez donde la metía yo. Así que aquí mismo ya está en mi baño. Este es el famoso jabón de Alepo. Mirad, esto más casero no puede ser. Ahí están las letras y todo árabe. Esto es una cacho de pastilla. No huele bien. No es un jabón que huele bien. Tampoco me huele mal. Huele como al jabón casero que hace nuestra abuela de aceite de oliva. Pues eso. Y es que el jabón de Alepo es un jabón natural, casero de aceite de oliva y de laurel. Y esto lo recomendaba a todo el mundo. Yo nunca lo había probado. Así en formato sólido de toda la vida de Dios, no lo había probado. Y mucho me lo recomendaba. Y bueno, pues si tenías la piel un poquito sensible. Pablo también cuando comentaba yo que le dan como brotes de dermatitis en invierno. Me decíais mucho. El jabón de Alepo es buenísimo. Así que aquí lo tengo. De momento solo lo he utilizado yo. Además lo he utilizado en mi cara. Pero esto se puede utilizar, yo he leído, que desde el pelo, cara, cuerpo, todo. Que con esto te puedes lavar tú entero. No es una experiencia en cuanto a aromaterapia, que no sé hablar. Pero tampoco es un olor que ni funifa. A jabón natural de toda la vida. Y esto, ¿por qué me ha sorprendido? También os he grabado. Es que he hecho los vídeos como al revés. He estado recibiendo las cosas. He estado haciendo primeras impresiones. Todo esto lo he estado grabando. Me he traído al baño conmigo y todo. Y ahora estoy grabando el haul. Así que os grabo el haul, os hablo un poquito de ello y después se vendrán las demos y todo. ¿Vale? Para que lo veáis. Yo me he lavado ya con esto la cara unas cuantas veces. ¿Y qué me ha sorprendido? Yo veía esto así, tan rústico, tan todo. Que las pastillas de jabón, ya sabéis, que suelen resecar un poquito. O sea, no es que te resequen, sino que no te hidratan. No te hidratan. Tú te lavas la cara con las pastillas de jabón y te notas así la piel como rechinante, ¿no? De súper limpia. Pues esto me ha sorprendido porque no. Te deja la cara, sí, limpia. Pero no te deja ese rechinamiento, esa necesidad de cara a cartón, de me tengo que poner crema, ya, 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 ya. No. Y eso me ha sorprendido muchísimo. Será por su alto contenido en aceite de oliva, ¿eh? La verdad es que es un jabón que para piel es problemática, sensible, con granito incluso. Piel de grasa, por si me preguntáis, todas las pieles. Madura, seca, grasa. Este es un jabón como universal. Para todo el mundo, para todo el mundo. Y después tengo por aquí el jabón negro, que este ya es un jabón corporal. Este de aquí, que ya lo he probado también. A ver si se ven por ahí ya mis dedazos. ¿Veis? Ya he arrastrado todo eso. Y este es un jabón lo mismo. Esto no huele bien. Huele a jabón, jabón de toda la vida. Este es un jabón súper espeso. Es, yo diría, semisólido. Jabón negro. Este, concretamente, es el que tiene también aceite de oliva. Y esto está genial porque esto tú te metes en la ducha, ahora que ya van pegando las duchas calentitas. Te pones un guante exfoliante. La rutina jamán marroquí es así. Tú te das con bien de agua calentita. Cierras el grifo. Te pones tu guante exfoliante. Que ellos creo que también venden el guante quesa. El típico, me parece que se llama quesa, ¿no? El guante este que es exfoliante, negro. Pero vamos, te puedes también usar el típico guante exfoliante que encuentres en otra tienda. Coge el jabón, te das, te das, te das por todo el cuerpo. Lo extiendes bien en esa manoplita o con lo que lo vayáis a aplicar porque ya os digo, es como pastoso. Pero lo extendéis bien, 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 bien en la manoplita. Y ya el cuerpo, pa, pa, pa. Y te vas exfoliando entre que esto ya de por si es un jabón muy limpiador. Tu guante exfoliante. No veas, se te van a ir todas las células muertas. Se te queda la piel. Estupenda. Después te aclaras bien, bien, bien. Y cuando ya sales de la ducha y te secas, pues lo suyo es ponerte un aceitito. Si es de argán, ya mejor. Ya hacemos aquí la gracia completa. Nos hacemos toda la rutina marroquí. Yo me la hice el último día que fue festivo. Me hice la rutina jamán. Y me quedé, vamos. Que quien me quisiera abrazar, me resbalaba de lo suave que estaba, de lo suave. Nada huele bien. Y este jabón, o sea, ya os digo, en cuanto a aromaterapia, no. Eso ya os lo digo. Vaya que tú recibas esto y digas, pues esto no huele bien. Pues ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Muy bien no huele. Pero te deja la piel pelada. Escardada como la gallina, pues así. Te deja la piel estupenda. Lo mismo el aceite de argán, pues tampoco un aceite que huela bien. Pero da igual. O sea, es por cuidarte el cuerpo. Eliminar células muertas, ponerte tu aceite. Y se te queda un brillito en la piel y un gustazo que te queda de relajación genial. Así que este jabón, para esos momentos, estupendo. Y lo último, unos aceites, que estos son aceites multiusos, ¿vale? En esta web tenéis un montón de estos aceites, de este formato, de 30 ml, de todo lo que se ocurra. Tienen aceite desde todo, desde los más típicos de rosa mosqueta, almendra, jojoba, tal, hasta unos súper raros. De aceite de ajo, aceite de especias, de fenogreco, de aceite de ajo, yo qué sé, de todo, de cebolla. O sea, todo lo que se ocurra, tienen ellos el aceite natural 100% en estos formatos de aquí, chiquititos. Yo ya he probado de estos formatos el de jena, que lo tengo también todavía por ahí. Porque cuando me pongo la jena y eso, una vez a la semana me pongo ese aceite y como que me potencia un poquito la hidratación y todo. Mirad, además por aquí está en árabe, por aquí está en español. ¿De qué más? Tienen un montón. Ah, yo también probé el aceite de limón, de ese formato, también he tenido el de coco, he tenido, ¿cuál más? ¿Cuál de? El de rosa, no el de rosa mosqueta, sino el de aceite de rosa normal. Yo he probado ya varios, lo he ido terminando y ahora se me antojaron estos de aquí, que son el de huevo y el de aloe vera. Me llamaron mucho la atención, ¿por qué? Porque son ingredientes que tanto para el pelo como para la cara, vienen genial. El huevo, ya sabéis, hay muchas mascarillas de huevo y todo casera, porque esto es proteína pura, esto es súper potente ante arrugas y también para el pelo. El huevo y todo esto para el pelo es lo mismo, proteína, da muchísimo brillo. Así que yo, ya os digo lo mismo, en una rutina lo mostré, en una rutina facial cogí un poquito, me lo puse en la zona que quiero tratar más la arruguita o prevenirla, más las patitas de gallo, por aquí, que yo siempre me estoy riendo, siempre tengo aquí arruguitas, por aquí, por el código de barra, por aquí, hay como más concentrado. Y el aceite de aloe vera también me pareció muy curioso, porque mira que a mí el aloe vera me encanta, he probado todo tipo de productos, de geles de aloe vera, pero el aceite de aloe vera, al menos 100% natural, nunca lo había probado. Y lo mezclé, ya lo enseñaré en la rutina, con el gel de aloe vera. Entonces me pongo un poco de gel de aloe vera y del aceite, lo mezclo, y eso es la rutina de noche de aloe vera 100%, te vas a la cama con eso en la cara y amaneces con la cara nueva, me encanta, me encanta. Son unos aceititos así como, bueno, ni muy espesos ni un aceitito normal, ahí no se va a ver, pero la rutina lo veréis, os lo prometo. Son así como un poco amarillentos, el olor, pues huele como a planta. Esta de aloe vera huele así como a planta y el de huevo, no huele a huevo, ¿eh? Este huele como a aceite normal, como a aceitito normal, no tiene así un olorito como a verde, a planta, sí. Y a mí me gusta mucho, ya sabéis, tanto solos como acompañados del gel de aloe vera, o incluso con vuestra crema hidratante, le queréis dar por la noche un tratamiento extra de jugosidad y nutrición a la piel, con vuestra cremita de siempre, le añadí una gotita de estos aceites y esto es maravilla para la piel, vamos. Lo pongo derecho si puedo. Y estos son mis dos elegidos, así que los dejaré en mi cajita del baño de rutina facial y los voy mezclando y eso, y a usarlos, a usarlos. Así que nada, que espero que haya gustado este haul y un poquito de reseña de estas cositas de artesanía Batman. Mil gracias de nuevo, chicos. Y nada, y prontito se viene, ya os digo, la reseña de esto por un lado, una rutina probando el jabón y los aceites por otro, y nada, y así pues vais cogiendo la información, ¿vale? Y la reseña de todo, de todo. Que aquí todo lo que me va llegando y todo lo pruebo y os cuento, por supuesto. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente, por supuesto. ¡Chao!